Hola amigos, un saludo para todos, nuevamente aquí con un nuevo video de YouTube. En esta ocasión quiero explicarles a ustedes las zonas de oferta y demanda para que ustedes las puedan identificar de una manera simple con estructura de mercado. Sé que hay muchos ejemplos de esto, pero quiero aquí explicar un poquito sobre la teoría y luego tratar de buscar un par de ejemplos en el gráfico para que ustedes puedan ver las diferentes condiciones en que se presentan en el mercado. Cuando nosotros hablamos de zonas de oferta y demanda, siempre estamos hablando de que la oferta simplemente son posiciones en venta y la demanda son posiciones en compra. Entonces, cuando nosotros hablamos de oferta, estamos hablando de buscar posiciones hacia abajo, ha habido un, digamos que una gran cantidad de órdenes en venta, el precio se hunde y al hundirse en algún momento que genere un retroceso, pues entonces podemos volver a aplicar en ese punto. Y cuando estamos hablando de demanda, pues simplemente estamos hablando de compras en algún punto que impulsaron el precio y cuando el precio retorna nuevamente a esa misma zona, pues puede haber una explosión. Siempre voy a recalcar que lo que yo les explico aquí, como cualquier otra persona se los puede explicar, no solamente de este tema, sino de cualquier otro, tengo que ser sincero y tengo que ser muy honesto con ustedes, es que esto no es ley, o sea, no quiere decir que ustedes vayan a ver este tipo de movimientos y si, solo si, se vaya a dar. Porque muchas veces uno ve estos videos y dice, ah no, entonces si yo encuentro esta configuración o si encuentro este movimiento en el mercado, entonces a la fija voy a ganar. Y no, recuerden que todo es una probabilidad. Pero si ustedes entienden este tipo de movimientos, pues tienen una mayor probabilidad de acertar en algún tipo de movimiento. Fíjense, cuando nosotros estamos hablando de zonas de oferta y demanda en continuación y en retroceso, son dos escenarios, uno para arriba y uno para abajo en cada una de ellas, o sea, que vamos a ver cuatro escenarios. ¿Qué es la continuación? Lo que muchas personas conocen a veces como la bandera o el banderín. Es un movimiento que si lo vemos en un movimiento alcista, tenemos una corrida, que luego genera un movimiento de acumulación, muchas veces conocido como bandera o banderín, y luego nuevamente tenemos otro movimiento de continuidad. Después de esto, el precio, nosotros identificamos que aquí hay una zona de demanda. ¿Listo? Esa zona de demanda, esa bandera o banderín que se forme ahí, dependiendo de lo que ustedes estén viendo, ¿no? Porque si es así, pues es bandera. Pero si es un precio que se va como angostando un poco, entonces es un banderín. Pero a la final no cambia mucho. ¿Qué pasa? Esto se vuelve una zona muy fuerte en donde el precio puede volver a buscar ese mismo nivel. Y normalmente lo que sucede es que el precio genera un movimiento donde retrocede nuevamente esta zona y en algún punto de esta zona simplemente vuelve y se dirige hacia la zona superior. O sea que aquí estamos viendo una buena zona de ingresar al mercado. Pregunta frecuente, ¿en qué marcos de tiempo lo podemos ver? En todos los marcos de tiempo. En absolutamente todos los marcos de tiempo. ¿Qué es lo que yo más recomiendo? El marco de tiempo de una hora. Si solo quieren usar un solo marco de tiempo, el marco de tiempo de una hora. ¿Para qué? Para que puedan ustedes tener varias entradas en la semana. Puedan estar revisando continuamente el movimiento y la fluctuación del precio. No se vayan a marcos de tiempo muy, muy pequeñitos. Porque ahí la volatilidad les puede jugar una mala pasada y ya marcos de tiempo diarios o semanales. Pues son marcos de tiempo muy lentos en donde un precio en una entrada de aquí hasta acá pues se les puede demorar incluso meses y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces recomiendo 15 minutos, una hora. Son marcos de tiempo muy buenos. Obviamente esto no es una estrategia como tal. Es simplemente una teoría sobre las zonas de oferta y demanda. Combinado con estructura del mercado. Aquí tenemos movimiento alcista. Retroceso. Y en esta zona podemos volver a comprar. Pero siempre que haya esta zona de acumulación aquí. Funcionaría exactamente igual para un movimiento bajista. Ahí que tenemos un movimiento de corrida. Luego tenemos una acumulación. Luego nuevamente otra corrida. Retroceso. Y en esa zona que se forma. Ahí podemos tener una buena oportunidad de vender. Obviamente nosotros explicamos esto mucho más profundo en nuestros entrenamientos porque combinamos los marcos de tiempo. Por ejemplo, yo aquí combino el marco de tiempo diario con el marco de tiempo de una hora o el marco de tiempo de una hora con el marco de tiempo de cinco minutos para poder buscar entradas más precisas en estas zonas que son realmente las zonas de oferta y demanda. En este caso pues estamos hablando de que esto es una zona de demanda y esto es una zona de oferta. De hecho voy a colocar aquí que esto es una zona de demanda. Y acá voy a poner que esto es una zona de oferta. Así es sencillo. Oferta. Listo. Perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de buscar. Este tipo de escenarios. Y se ven muy muy fáciles. ¿Listo? Y por otro lado vamos a tener lo que son los movimientos de retroceso. ¿Cómo se puede identificar un movimiento de retroceso? Y a mí me encanta eso sobre todo en el marco de tiempo de una hora. En un movimiento alcista, por ejemplo, el precio viene de hacer corridas y retrocesos bajistas y luego genera un movimiento de acumulación. Después del movimiento de acumulación hay un movimiento alcista muy fuerte que de hecho es capaz de romper el máximo anterior. Y ahí se pone interesante. ¿Por qué? Porque esta zona va a ser la zona de demanda que nosotros vamos a trabajar. Aquí vamos a tener un quiebre de estructura y es vital aquí el quiebre de estructura. Vital, vital, vital. Y en el retroceso simplemente vamos a buscar que venga nuevamente aquí esta zona de demanda y lo más probable es que el precio de aquí explote en velocidad. Para tener un escenario bajista de este tipo de movimiento pues vamos en un movimiento alcista que luego empieza a generar acumulación. Genera un quiebre que no solamente se lleva esto de aquí sino que se lleva el mínimo anterior y en el retroceso pues entonces vamos a buscar esa zona de oferta para que el precio termine cayendo. Es muy importante que nosotros aquí tengamos el quiebre de estructura o break of structure. ¿Sí? Y ahí están los escenarios. Obviamente esto aquí es una zona de oferta y esto acá es una zona de demanda. Sencillísimo. Entonces, como les dije, mi recomendación es que ustedes lo revisen en el marco de tiempo de una hora. Es muy bueno. Y si pueden combinar marcos de tiempo, pues mucho mejor. Porque aquí lo que yo les estoy enseñando es a ver una zona donde posiblemente el precio explote hacia arriba, donde explote hacia abajo, donde explote hacia arriba y donde explote hacia abajo. Ya dentro de esas zonas, digamos que las confirmaciones que ustedes decidan utilizar para tomar una entrada, ya es a decisión de ustedes. Obviamente nuestros entrenamientos, tanto virtual como presencial, les enseñamos exactamente qué es lo que deben hacer ahí, exactamente qué es lo que deben buscar ahí, cómo combinar los marcos de tiempo, pero eso es algo que nos tomaría muchísimo más tiempo explicarlo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la continuación y el retroceso para ver zonas de oferta y demanda. Revisemos aquí en un solo marco de tiempo. Fijémonos lo que sucede, por ejemplo, aquí. Miren, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que a pesar de que yo estoy mostrando que hay una demanda aquí que puede ir hacia arriba, puede tener simplemente una pequeña reacción o una que venga aquí al último máximo o irse hacia las nubes. Depende. Por ejemplo, estoy viendo aquí una muy, muy clara, que es un movimiento en donde, claro, si ustedes ubican también en estas zonas de oferta y demanda un order block, maravilloso. Busquen aquí en nuestro canal de YouTube el video de order blocks, cómo utilizarlo. Busquen también el video del rango fijo, que es súper, súper, súper bueno, que les ayuda a ubicar zonas de mayor volumen y ahí pues obviamente hay más reacción. fíjense, aquí tenemos un movimiento sencillo, tenemos un movimiento de corrida bajista y cómo yo distingo que es una corrida bajista porque tengo ruptura. Aquí se me había olvidado explicarles esto. Es corrida, y aquí es una corrida, una corrida viene después de una ruptura, o sea que aquí tenemos la ruptura, esta es la corrida, esta es la zona de acumulación y esta es la zona de expansión nuevamente. Entonces, en ese orden de ideas, estamos viendo este escenario y fíjense cómo funciona súper, súper bien lo que les he estado explicando. Movimiento bajista, luego tenemos una zona de acumulación y luego en vez del precio retroceder, lo que hizo fue seguir hacia abajo. Sencillísimo. Después nosotros identificamos esta zona y fíjense, hay que ser precisos en lo que estamos haciendo. Aquí debe de haber un order block y ese order block normalmente es la vela que más volumen tiene en esta zona de acumulación. En esta zona de acumulación, la vela que más volumen tiene es esta verde de aquí. Recuerden que el order block tiene que ser la vela del color contrario antes de la corrida que rompe. Entonces, aquí tenemos el order block y fíjense cómo el precio viene perfecto a esa zona de order block y genera un movimiento de bajada. Por eso les decía, no necesariamente tiene que ser impresionante pues lo que vaya a suceder, no. Ahora, ¿qué gatillos van a utilizar ustedes aquí en esta zona para poder confirmar que el precio va a bajar o no? Eso ya se los dejo a ustedes como tarea y si quieren que yo les explique muy bien esto, nos vemos dentro de nuestros entrenamientos porque aquí hay liquidez, aquí hay Fibonacci, aquí hay puntos de control, ahí hay divergencias, ahí hay una gran cantidad de cosas que podemos revisar para tomar entradas mucho más precisas y no solamente en el marco de tiempo de una hora, sino en el marco de tiempo de un minuto. Entonces, ahí lo estamos viendo cómo funciona. Ahora, fíjense lo que está sucediendo, por ejemplo, acá en la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos un movimiento muy, muy similar, ¿sí? Pero que tiene ruptura. De hecho, fíjense, se los voy a mostrar bien, bien simple. El precio va con fuerza hacia arriba, tenemos movimiento hacia arriba, tan, tan, tan. Y aquí, bueno, aquí no se ve muy bien, les voy a tratar de mostrar uno mejor. Aquí, aquí lo tenemos, perfecto. Fíjense, el precio viene haciendo un movimiento bajista, sin ningún problema. Luego el precio, genera un quiebre, ¿sí? Pero antes de ese quiebre, alcanzamos a visualizar una acumulación. ¿Sí ven? Que es exactamente el escenario de retroceso. Viene el precio bajando, hay una acumulación, y luego hay un quiebre. En el retroceso podemos tomar la entrada. Entonces, fíjense que aquí está. Hay que obviamente, aprender a, a identificar las cosas. Viene un movimiento bajista, hay un movimiento acumulación, y se alcanza a ver el quiebre de estructura. Si ustedes no alcanzan a ver el quiebre de estructura, también, pues están este tipo de indicadores, que les muestran los quiebres de estructura, sin ningún problema. Y el quiebre de estructura es válido, usando esta teoría, si, solo si, tengo una acumulación aquí. Fíjense que anteriormente, había también el quiebre de estructura, pero aquí no había ningún tipo de acumulación. Entonces, era menos probable que sucediera. Fíjense que exactamente aquí, tendríamos que buscar una vela roja. ¿Por qué? Porque el movimiento es alcista. De esta zona, ¿cuál es la vela roja que más volumen tiene? Pues podemos ver que es, es esta. Exactamente esta. Y fíjense, que el precio viene justo ahí, y explota en velocidad, hacia la zona superior. Una y otra vez, empiezan a suceder las cosas. Podemos cambiar a otro par, y sin ningún problema, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Sencillísimo. Tenemos, un movimiento, de corrida, un movimiento de acumulación, un movimiento de corrida, cuando el precio retorna a esa zona, efectivamente, empieza el movimiento de descenso. Australia, no hablar súper, súper sencillo. Eso fue algo que se los expliqué, muchas veces a nuestros estudiantes, de hecho, en la sesión que tuvimos el día de hoy, nueve de la mañana, nosotros con nuestros estudiantes, tenemos sesiones martes y jueves, nueve de la mañana, exclusivas para las personas, que pertenecen a nuestra academia, y donde les mostramos todas estas, estas vainas muchísimo más a profundidad. Hoy tuvimos una clase de 47 minutos completa, y estuvimos revisando todas estas cosas. Aquí en la zona de acumulación, la vela que más volumen tiene, es esta, y justo, trata de venir aquí al medio. ¿Listo? Entonces, es importantísimo, fíjense, que hay una toma de liquidez, aquí hay varias cosas que podemos nosotros revisar. Si vamos a un marco de tiempo más pequeño, en cinco minutos, lo que les digo, ya en estas zonas, podemos optimizar un poco más la entrada, porque podemos volver a ver exactamente lo mismo. Miren lo que viene sucediendo aquí. Un movimiento alcista, ¿sí? Que tiene divergencia, que se puede ver aquí, que aumenta el volumen, que aquí empieza el movimiento de caída, y nuevamente podemos ver aquí en pequeñito, esto, un retroceso, y ahí miren qué, bajista nuevamente. Entonces, ustedes pueden optimizar entradas, entradas que pueden hacer aquí, en estas zonas, con el stop no máximo a ese nivel, y fíjense en la relación riesgo-beneficio, cómo aumentan espacios pequeños, entradas que simplemente, ustedes, con dos horas, tres horas, de estar metidos en el mercado, a mitad del día, porque muchas personas me están preguntando, es que esto se hace así en la mañana, en la tarde, en la noche, fíjense, que hay una entrada a mitad del día, con buenas oportunidades de un mercado bajista, súper, súper sencillo, y fíjense, si por ejemplo, nosotros nos enfocamos, en este espacio de aquí únicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, corrida, movimiento pegado, corrida, y si vamos a un marco de tiempo de un minuto, pues ahí lo vamos a visualizar, aquí tenemos, corrida, movimiento de acumulación, no muy claro, corrida, y luego muy probablemente el precio, vuelve a coincidir con un movimiento bajista, entonces, una y otra vez sucede, en todos los marcos de tiempo, trato de mostrarles aquí, en todos los marcos de tiempo, fíjense que aquí tenemos otra, que es de reversión, el precio viene siendo alcista, luego hay una zona de acumulación, bastante, bastante fuerte, ruptura, retroceso, y, busquemos aquí, la vela, de mayor volumen, creo que es esta, aquí la tenemos, cuando el precio vuelve ahí, imagínense que pasa, no es capaz de superar, el precio hacia abajo, ah, no podemos tomar esta, perfecto, ahora miramos, tan, 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 retrocede, nueva oportunidad para volver a vender, y así, podemos ir siguiendo el precio, pero entendiendo, que hay movimientos, en la oferta, y en la demanda, que nos pueden servir mucho, ahora, si yo esto lo acumulo, de, digamos, de un poquito más cosas, como el rango fijo, y todas estas vainas, fíjense, las entradas tan espectaculares, que podemos llegar a tener, si yo esto también lo acumulo, con números cerrados, si yo esto también lo acumulo, con Fibonacci, si yo esto también lo acumulo, con liquidez, con distribución, con order blocks, con rango fijo, con volumen, con RSI, divergencias, convergencias, tenemos una gran cantidad de información, que nos puede ayudar, a tomar una mejor decisión, todo eso explicado, en nuestros entrenamientos, para mí, es un placer, poder compartir con ustedes, todo este tipo de conocimiento, compartan el contenido, para que más personas, puedan aprender, ya somos, más de 13 mil personas, en nuestro canal de YouTube, y me encanta compartir esto, con ustedes, espero verlos, en nuestros entrenamientos, aprovechen las oportunidades, cuando abrimos las inscripciones, porque soy yo, de manera personal, les explico esto, tanto en sus ciudades, como si es un entrenamiento virtual, se lo explico de esta manera, puntualmente, entonces, no pierdan la oportunidad, compartan el canal, suscríbanse, si no se han suscrito, para que no se pierdan nada, este contenido, estoy enfocado, en generar por lo menos, unos tres videos, de YouTube, a la semana, para que ustedes, puedan aprender, cada vez más, y bueno, aprendan de este contenido, nos vemos en una próxima, Andrés Uniga de Tag Trade, un saludito para todos, y chao, chao.